Atombroso otra win We are going to play your defenses Select your hero ¿Por qué tenemos un 1, 2, 1, que es el prestigio? No, es tu nivel de... ¿Cómo se llama? De honor Tú eres honor 1 20, 20 El máximo es 4 Todos, todos tienen 2 Tenía 3, poniendo un 2 al pierdo Se va, es el inicio de eso De hecho, Crohn es el máximo es el que es el de El que es el de El que es el de 180 Una estrellita es mariana, en el 170 Ah, ok Es que no he faltado ya Sí De cambiar su pinche rap Arribles como el Lola Ya ha salido Overwatch Todavía no, pero nosotros tenemos a 3 anticipados. Todos, ¿no? Hace 4 años. De hecho, 7. 7 años tiene el juego, ¿verdad? Bueno, yo tengo videos desde 6 años. 6 años. Bueno, el tráiler tenía 7. Ahí va a comer a México, tanqueándole. Ahí va a comer a México, tanqueándole. Fuera a México, tanqueándole. Nunca lo oí venir, güey. Nunca lo oí venir, güey. Tenemos también danos por la derecha, ¿eh? No, no. No, no. No, no. No. No, sin nada. La polar no. Pero, tú también tienes cuenta, güey. No de polar a veces de que era otro juego. O sea, ni nada. Quien se pone en transeguía del gobierno, güey. No, estoy seguro que la gente entra porque... O sea, sí, sí, sí. Si tienes que estar jugando el uno, la gente te está como... Ah, no, pues, órale, güey. Pero si ves que estás jugando el dos, la gente ha llegado a preguntar... Oye, este plano ya salió. O sea, esto me ha equivocado de la madre, así. O sea... Fuck del bag, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!